bienvenidos a criaturas de las profundidades un juego sobre pesca mis loquitos hace poco lo empecé voy nivel 3 en la parte superior izquierda lo pueden ver esta es la isla donde digamos están todas las cosas donde vendemos los peces donde arreglamos la caña cierto este es un juego sobre pesca que digamos simula la parte realista en cuanto a la espera en cuanto a los anzuelos los cebos y todo este tema no lograr desde el principio porque no lo había pensado en un momento pero bueno me acompañarán en esta aventura desde este momento que empezamos listo actualmente estamos en el nivel 3 tenemos acá los peces que hemos pescado vean que ya son varios ahí van apareciendo ya cargaron todos nos falta solo la manta raya y el tiburón cheddar el tiburón ser tengo días buscándolo y no puedo conseguirlo en cuanto a los crustáceos y los moluscos pues acá están ya todos los hemos conseguido absolutamente todos y nos falta solo la raya y el tiburón chévere listo actualmente tenemos la caña de pescar de fibra de vidrio no nos han desbloqueado la siguiente no estamos utilizando ningún tipo de carnada ningún tipo de cebo que digo y actualmente aunque voy a comprar para ver si logro conseguir vamos a comprar una dos tres cuatro viene por cinco tendremos 20 para ver si logro conseguir a la raya aún estamos en el primer mapa y no hemos logrado conseguir la raya tengo días jugando digamos que no sé cuatro o cinco días enganchadísimo con el juego pero hemos cumplido varias de las misiones hemos hecho varias ya de las cosas que nos piden pero seguimos teniendo dos cosas pendientes el tiburón chévere que tenemos que hacerlo en la noche y la raya que según mi teoría la raya debería estar cercana al agua del sur o a lo que es el arrecife este nos da misiones este chinito nos da misiones actualmente ya terminé la de hoy esta vieja aneta angler nos da misiones pero necesitamos tener todos los peces nos falta uno más que es la raya justamente yo las rayas según buscando a nemo están cerca de los arrecifes de coral no sé que tan cierto sea pero ahí está el arrecife y yo creería que lo estaríamos pescando por acá y actualmente pues el juego me parece muy bonito ambientado en cuanto a la parte musical me parece muy bonito en cuanto al visual es un juego como mucha calma me realmente me parece excelente cometí unos súper errores por no saber al principio me gasté las tablas las vendí y las necesitaba para crear las estructuras y me gasté el cebo monstruoso que me daban que me lo dieron para capturar al tiburón yo me lo gasté como un bobolongo vamos a colocarle esto a un cebo y vamos a colocarle este el de la anchoa y vamos a utilizar entonces este el cebo normal ahí tiramos y lanzamos con la anchoa a ver qué cae ahí llegó uno 1 2 hay ahí cayó en gas y en gas y en gas y mi niño el primero listón anchoa bueno esto de esto va a salir mucho 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 anchoa crean mucha anchoa actualmente no tengo gemas entonces no puedo utilizar ahí pescó yo me distraje que hubo no puedo utilizar ahí va ahí va el desespero dios mío estoy que calmar me tengo que calmar vamos otra vez a tirar el cebo volvemos a tirar el anzuelo otra vez se me fue por desesperado se me estaba yendo se me fue la olla lo que estaba diciendo me gasté el cebo monstruoso y tenemos sólo cinco espacios en la mochila porque los espacios en la mochila se compran valen 15 gemas huevón mucha plata y realmente te dan muy pocas dentro del juego yo como un bobo me las gasté voy a hacer una pesca digamos que por partes voy a tirar el anzuelo sin cebo y luego voy a tirar el anzuelo con cebo a ver qué tal vean ahí se acerca, ahí se acerca algo una dos ay cayó debe ser un pez común ahí está platija de dientes grandes necesitamos sacar necesitamos sacar a la guantarraya es la única que nos está faltando realmente en todo el juego la anchoa común ese es el problema de este cebo que me trae muchos peces comunes vean allá abajo una raya no sé si la ven allá va una raya y bueno la idea es que después en este juego a medida que vas avanzando vas sacando digamos peces más monstruosos más grandes pero bueno la aventura lamentablemente la empezamos a grabar ya iniciada si me hubiese empezado a grabarla desde un principio pero no lo había pensado en ningún momento o la otra sería crearnos una cuenta desde cero una cuenta desde cero e iniciar nuevamente pero sería pampano pez común y a esto es lo que llamo un buen pique vean ya se llenó la mochila vean cinco eh soltemos las anchoas a ver solté las anchoas y tengo la caña que se me rompe está a punto de romperse la caña ahí está se rompió la caña y justamente tenía así boté las anchoas ahí perdí dinero no perdí dinero porque paso la avenida la hice al al paradise island cuesta cuesta cien cien de oro vean entonces compremos otra vez la caña ahí está vendamos los peces que trajimos vean que pérdida durísimo vean para esto se usan las maderas miran acá se las piden ¿cuál fue el problema mío? y para este también se las piden para poder mejorar el barco también les piden las maderas ¿cuál fue el problema mío? que yo quité las maderas las boté porque no sabía para qué se usaban no me habían desbloqueado esa parte y los espacios valen 15 gemas cada uno vean por acá hay otras cositas como esto la parte de arriba del barco yo actualmente tengo esta ya si quieren velas esta es la otra parte del barco lo del motor todavía no lo hemos podido colocar bueno ya luego le vamos agregando cosas ustedes me dicen que le vamos comparando el barquito para irlo personalizando volvamos nuevamente yo creería que debe estar por acá que por acá tendría que estar la la mantarraya no directamente en el sí no directamente en el arrecife pero sí como más por acá creería yo entonces como les decía vamos a hacer una pesca intermedia intercala una con cebo otra sin cebo a ver qué tal igual este es el cebo común ahí está pues puerco spin solo nos falta la raya y capturar a cheddar necesitamos a cheddar para poder avanzar como en las misiones hay el viejito que nos da la mision es el viejo flappy no nos da la misión siguiente hasta que nos trapemos al tiburón cheddar y nos salen puros peces de estos que parecen una esponja de cocina el coño es su madre créanme que es un juego de una paciencia infinita algo que yo no tengo ahí pica pica una dos sigue siendo un pez común cuando los peces son raros o épicos o algo así cambian sale una barra directamente una bolsa de papá frita sale una bolsa directamente una barra abajo la cual te va indicando la fuerza que tienes que hacer para poder lograr agarrarlo uno ahí está la segunda nada todavía no capturamos la raya realmente ha sido la más difícil de sacar no le he visto ni la primera vez tiramos un poquito más lejos a ver más esquineado que no sale ahí mira pica una dos me la jade antes de tiempo tres fue mucho a veces uno se desespera no le entra el desespero la locura la vaina veamos este va a ser el gameplay de más paciencia que van a poder ver a veces también trato de como de jalar un poquito el sedal que no sé se supone que que llamaría como la atención del pez ¿no? creo yo pero a veces no funciona es más si si tiras el sedal así lentamente o sea lo arrastras lo que haces por lo general es que te traes basura como la bolsa esa de papitas que acaban de ver vean ahí se acerca ahí se acerca una ahí está dos ahí la raya la raya la raya la raya dime que es la raya dime que es la raya dime que sí dime que sí dime que sí es la única que me falta es la única que me falta después del tiburón vamos 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 ay papá ay papá ay papá suelta suelta vamos 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 está difícil vean no se acerca ni siquiera no se acerca ni poquito el barco ay se fue no puede ser muchachos no se lo puedo creer o sea dejó de tirar de un momento a otro dejó de tirar créanme que dejó de tirar y yo jalé muchísimo no puede ser ahí está mi oportunidad sonido hay que mierda no me toqué con una bolsa de plástico no muchachos como me haces con una bolsa de plástico como voy a perder al peso o sea tengo días días buscando esa raya no me había salido nunca y estoy casi seguro que era esa y se me escapó yo creo que fue que se soltó mucho el sedal se me soltó mucho y se fue no lo aguantó pero yo tenía presionado para que no lo soltara y no subía ay dios mío ay no no ustedes estuvieran días o sea que se supieran son días jugando esto y que que se te vaya el pez que estás buscando es que estoy casi seguro casi seguro que era esa ahí pica algo de nuevo vamos uno dos tres ay muchachos no que locura a tontón gol si véngasela a tontón gol vamos a tirar el cebo nuevamente ay viene 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 ay cambio la música el otro no tenía esta música el otro no tenía esta música pero este está mucho más fácil no está muchísimo más fácil muchachos el otro me hacía una presión casi no podía subir el el sedal vean en cambio aquí lo mantengo en genial debe ser uno de los peces que ya tengo casi seguro casi seguro casi seguro que son las que ya tengo vamos vamos ahí va llegando ahí va llegando ahí va llegando es que está muy fácil está muy fácil el otro daba mucha pelea ahí está cazarte ojón es raro bueno vamos muchachos vendamos y volvemos otra vez uff me siento mal me siento mal me siento decepcionado de de mi de mi habilidad esos peces esos peces de globos no son tan tan rentables bueno 298 son 198 de ganancia descontando el pasaje está bien todo le va sumando en el juego crean todo va sumando vean acá está el viejo el viejo es la pi el malandrín es la pi cuando lo tengas todo preparado intenta repartir el seo por el área su actividad se representa con burbujas y con el mar agitado el seo aumenta las probabilidades de capturar al monstruo pero no garantiza el éxito puedes intentarlo sin el seo si quieres recuerda que Shredder solo aparece durante las noches y que se alimenta en las aguas del norte listo entonces acá en el mapa ya sabemos el no water dark water aproximadamente y acá donde está la basura acá no lo pueden ver pero al lado izquierdo donde está esa mancha ahí es donde está la basura ahí también puede que salga Shredder donde salga el tiburón solo nos estaría faltando eso solo eso nos estaría faltando no dios mío estoy pero una anchoa porquería de anchoa tiremos más lejos a ver no que porquería que una anchoa después de haber tenido ahí a la cara prácticamente estoy seguro que era la raya estoy re segurísimo paciencia paciencia mucha paciencia lo que realmente nunca tenemos paciencia vean ahí van una dos tres cuatro ahí está vamos a ver que sale un hijo de puta atún bueno un atún tiramos por acá ahí llegó uno vamos muchachos estoy casi seguro que es otro cazar tíojón porque al parecer esta es como que zona también de cazar tíojón yo creería que la raya está por acá también porque los peces como raros como épicos prácticamente están todos fuera de de las como del área central están todos hacia las esquinas para los que juegan y les faltan peces como raros o especiales sepan los consiguen como en las esquinas y hay uno específicamente que consiguen en la noche que es el balón no sé qué coño está duro está difícil está difícil no se acerca vamos vamos no se me puede escapar como el otro vean ahí lo estoy apretando ahí lo estoy apretando suelto aprieto suelto aprieto suelto aprieto suelto aprieto suelto aprieto 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 vamos vamos no se acerca está dificilísimo es que el otro también estaba así súper difícil y por más que yo apretaba a veces no subía la barra vamos papá es mío llega 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 ahí viene llegando 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 eso 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 adelanta adelanta el otro también cuando ya estaba tan cerca ya lo lo solté vamos 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 eso vamos sigue 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 vamos 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 enrolla eso rápido enrolla eso rápido el pescadito tiene que llegar ya ya no hay opción de que se nos vaya no hay opción no hay opción no hay opción vamos vamos muchachos lo tenemos lo tenemos se los dije se los dije raya pelágica épica nuevo descubrimiento épicos papus vean otra estrellita vean 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 no 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 muchachos buenísima vean 12 de 12 estamos listos con esta chica hola vaya lo conseguido has descubierto todos los peces de esta zona te has ganado mi respeto y la recompensa que te prometí gracias realmente la recompensa estuvo bastante pobre pensé que estaría mejor mejor a subir de nivel esperemos enhorabuena ah no saben cuál es el problema o sea excelente que me están dando las recompensas lo malo es que me están dando un trébol que me aumenta la suerte y me lo están dando cuando ya no tengo nada que pescar o sea solo necesitaba en la noche en la noche para el tiburón uff muchachos ay como me van a dar eso ahorita tengo que admitir que no sé no sé cuánto dura o sea por un lado buenísimo ya sacamos la raya buenísimo venga pongamos pongamos el cebito pues a esta anchoa una carne artificial especial de anchoa de anchoa no hay mona para el agua no quiero esa anemona me tenía super tenso esa anemona que bobada terminamos de sacar los peces que nos faltan nos faltan dos y terminamos de gastar ese trébol creería yo patum tongol listo tira eso ahí vamos uno vengase eso es normal mi pregunta es cuánto cuánto aumenta de probabilidades ese ese trébol no vamos a vender vamos a vender no voy a gastar las gemas hasta que vea bien qué hacer con lo del tiburón porque yo tiré todo todo el cebo que ellos me mandaron y no entendí nada y lo lancé de noche y nunca lo encontré vean ahora me dieron más cosas para desbloquear ya van a ver lo que les digo vean 220 vale esa raya uff buenísimo vengase qué es esto young heart fish tank un acuario todavía aquí lockbox fine storage ok pero es que todavía estamos en la construcción de este que me pide 34 tablas 34 tablas llevamos 13 apenas 13 llevamos volvamos menudo día sí menudo día que perdí la primera raya y me salió una segunda después de esperar un poco fue poco fue poco veamos si la chica este es el este me va a decir que mañana la doña está un poquito más abajo ahí viendo el mapa la doña está por acá aquí está la doña espero verte en los otros caladeros adiós bueno adiós vieja tuerta no es una vueltica quién sabe si apareció algo nuevo ahora que cambiaron la ambientación musical uff re bueno busquemos busquemos si apareció algo nuevo dentro del mapa miran este es el lado de la basura y ya este es el lado del norte quién es este veamos kiki star hola forelock mi hermana anita no para de contarme cosas buenas sobre ti ah esa es la loca la tuerta en serio has pescado todos los peces de estas aguas me alegro de conocerte soy kiki quieres un desafío de verdad obvio si pelirro ya dime sabes que consigues estrellas y pescas peces de récord cuanto más pesado sea el pez más estrellas tan fácil como siempre si obtienes 30 estrellas de todos los peces de esta zona te daré algo bueno ya lo dijo y aquí es donde vamos a empezar porque aquí hay movimiento de peces aquí es donde vamos a empezar pesca muchacho que buena esa ambientación musical 1 eso vengase atún tongón bueno vamos a ver si el atún lo pescamos con que será con anchoa vengase bueno entonces ahora lo que necesitamos aparte de pescar el tiburón shredder es sacar peces más pesados es lo que necesitamos actualmente sacar peces mucho más pesados que rompan récords y no nos faltan tantos que digamos faltarían sacar 8 peces más pesados yo creo que los más fácil de sacar como con más peso son los atunes creería yo o tal vez buscar peces que no he pescado tanto vengase peces que no he pescado tanto que es más probable que le saque una mayor anchoa bueno una anchoa que come anchoas porque el cebo artificial es de anchoa ahí pican vengase vean lo que les digo anchoa 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 puras anchoas es el más común vengase la primera ah ya se me había llenado otra anchoa ahí está lleno bueno esa anchoa esta pesa 10 esta pesa 11 y esta pesa 7 esta va para el agua espécimen joven ya no necesito pescar ahorita espérate vamos a vender lo que tenemos y quedamos hasta aquí ese trevor lo perderemos no hay ningún problema lo perderemos y ya volvemos en la noche cuando esté trader para que podamos venga hacer el atún este por acá este por allá por allá si me dan un acuario sería excelente por poder meter esos peces me encantaría y ya nos vemos en la noche entonces en otro gameplay mis loquitos para poder seguir con las locuras acá de criatures y bueno ver si podemos pescar el tiburón voy a buscar algo de información a ver bien cómo es porque no entiendo o sea yo he estado en el área del norte en el agua del norte he ido he venido he tiré todo el cebo no nunca puse acá nada no funcionó entonces nos vemos en la noche ya que el juego es con mi horario entonces cuando acá sea de noche en el juego es de noche y ahí vamos por el tiburón chau 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 Gracias.